Para muchos analistas se va Donald Trump, pero queda el daño causado por el presidente a la imagen de Estados Unidos. La autoridad del país norteamericano en la arena global ha quedado seriamente afectada, sobre todo en Europa, tal y como revela un reciente sondeo. Y es que para muchos esta es la primera prueba de fuego para la administración Biden. Antes de ver el cambio de Europa en su visión como aliados y su nueva estrategia en la geopolítica actual, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Una encuesta llevada a cabo en 11 países de Europa revela que hay gran escepticismo en que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pueda detener el declive de su país en el escenario político mundial. Los resultados del sondeo realizado por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores se publicaron en el diario alemán Suddeutsche Zeitung. De las cerca de 15.000 personas encuestadas en países como Alemania, Francia y España, a finales del 2020, menos de la mitad de ellas cree que, bajo el mando de Biden, Estados Unidos logrará controlar sus disputas internas y que ayudará a resolver problemas internacionales como el cambio climático, los conflictos en Oriente Medio y la cuestión de la seguridad europea. Por otro lado, casi un tercio de los encuestados cree que no se puede confiar en los estadounidenses después de que eligieran a Trump en el 2016. En Alemania, un 53% de las personas consultadas emitió esta opinión. En ninguno de los países que participaron en la encuesta, la desconfianza en Estados Unidos es mayor. Si bien la encuesta se realizó antes del reciente asalto al Capitolio, ya en aquel entonces, uno de cada seis encuestados declaró que considera que el sistema político estadounidense está roto. La drástica pérdida de confianza en el país norteamericano se puede notar también en el hecho de que dos tercios de los consultados creen que sus países no deberían depender de la ayuda estadounidense en caso de una crisis grave. Además, uno de cada tres participantes se manifestó a favor de que Europa se ocupe de sus propios recursos militares en lugar de depender mayormente de los estadounidenses en esta esfera. Asimismo, parece haber una voluntad muy limitada entre los europeos de apoyar a Estados Unidos en posibles disputas internacionales. En los 11 países en que se llevó a cabo el sondeo, al menos la mitad de los encuestados cree que sus gobiernos deberían adoptar una postura neutral en el caso de un conflicto entre Estados Unidos y China. Con relación al país asiático, la mayoría cree que superará a Estados Unidos como principal potencia mundial en la próxima década. La investigación ha demostrado claramente, concluye sus autores, que la administración Biden tiene todas las razones para temer no solo a un agravamiento en los conflictos internos, sino también a un empeoramiento de la actitud hacia Estados Unidos por parte de los europeos. Y es que la nueva administración de Estados Unidos debería solucionar los problemas que deja el presidente saliente Donald Trump, según declaró el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas. Biden estará hasta el cuello retirando las ruinas que dejó Trump. Una exitosa implementación de esta tarea redunda en interés de Europa. Estamos dispuestos a apoyarla activamente, por ejemplo, la iniciativa de la Alianza de Democracias de Biden, que se adapta bien a nuestra alianza para el multilateralismo, tuiteó el ministro. Maas se encuentra en visita en el Cairo, donde, con sus homólogos de Egipto, Jordania y Francia, abordan el conflicto palestino-israelí. El ministro destacó la importancia de que haya una transición ordenada de poder en Estados Unidos, para que el presidente electo pueda ponerse a trabajar cuanto antes, ya que Estados Unidos estará en demanda en el escenario internacional. Está absolutamente claro que la nueva administración estará muy ocupada con los asuntos políticos internos, así que es importante que en Estados Unidos se den los pasos correctos. Esto es lo que prometió Biden, es decir, paso a paso poner fin a la división en la sociedad. Solo puedo desearle suerte, dijo el titular citado por el canal NTV. Según Maas, cuanto más rápido Estados Unidos solucione sus problemas internos, más rápido regresará a la arena internacional como un actor responsable. En cuanto a su visita a Egipto, el ministro señaló que las consultas buscan avanzar unas negociaciones directas palestino-israelíes. En los últimos meses hemos trabajado intensamente en este formato con los ministros de exteriores de Egipto, Jordania y Francia para entablar las vías de negociación entre el gobierno israelí y la autoridad palestina. Creo que la nueva administración de Washington impulsará el asunto, afirmó. Maas declaró también que el mundo necesita una solución del conflicto con el Medio Oriente para facilitar una solución más efectiva de otros conflictos en la región. Sin perjuicio de lo anterior, Europa tiene muchas asignaturas pendientes. Es por esto, por ejemplo, que la administración europea, que está preparando una nueva estrategia para el desarrollo del espacio Schengen, decidiera organizar un debate público sobre este tema. Hoy, la Comisión Europea está lanzando consultas públicas sobre el futuro del espacio Schengen, dice un comunicado del Servicio de Prensa del Organismo. Añade que los ciudadanos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y todos los interesados en el futuro de Schengen pueden contribuir. Las consultas estarán abiertas hasta el 16 de marzo. Se espera que los resultados de estas consultas se tomen en cuenta en la preparación de la estrategia de la Comisión Europea para la reforma de Schengen, que se presentará en el primer semestre del 2021. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó que la reforma del espacio Schengen implica fortalecer las capacidades de la Oficina Europea de Policía, es decir, la Europol y ampliar la cooperación entre los servicios fronterizos europeos y los servicios de seguridad. Al mismo tiempo, la Comisión Europea considera que la preservación de la libre circulación dentro de la Unión Europea requiere de un mejor control en las fronteras externas. Pero los conflictos no son solo en Estados Unidos ni tampoco con los propios países miembros. Sin ir muy lejos, Polonia está debatiendo con la delegación de la Unión Europea ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la necesidad de convocar con urgencia una reunión sobre el caso de Alexei Navalny, según declaró el viceministro de Exteriores de la República, Pyorg Warsik. La Cancillería rusa aconsejó previamente a los políticos extranjeros que pretendan comentar la situación con Navalny, que respetaran el derecho internacional y se fijaran más en sus propios problemas y horas antes. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que las declaraciones de algunos políticos sobre el tema parecen copias de un mismo texto. El embajador polaco ha iniciado, a petición mía, una conversación con la delegación de la Unión Europea para solicitar conjuntamente que se convoque una reunión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en relación a la detención de Alexei Navalny, dijo Warsik a la agencia PAP. De haber sido presentada esa iniciativa solo por Polonia, hubiera sido más difícil llevarla a cabo, porque los diferentes estados de la ONU deben estar de acuerdo, pero gracias a la existencia de la Unión Europea y de su delegación, eso no se podrá pasar de largo, señaló el diplomático. El viceministro de Exteriores recordó que Polonia inició un procedimiento similar con respecto a la situación en Bielorrusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a las autoridades de Rusia a liberar al opositor ruso Navalny. Condenó la detención de Alexei Navalny, realizada ayer, es decir el 17 de enero, por las autoridades rusas, a su regreso a Rusia. Las autoridades rusas deben ponerlo en libertad de inmediato y garantizar su seguridad, afirmó en una declaración publicada en el sitio web de la Comisión Europea. Von der Leyen subrayó que la detención de oponentes políticos contradice los compromisos internacionales de Rusia. Agregó que la Unión Europea espera una investigación exhaustiva e independiente del ataque a la vida de Navalny y prometió seguir atentamente la situación. El ministro de Exteriores del Reino Unido, Dominic Rapp, también instó a las autoridades rusas a excarcelar al líder opositor. Debe ser liberado inmediatamente, urgió el canciller británico. Rapp pidió explicaciones al Kremlin sobre el origen de las sustancias tóxicas con que presuntamente se envenenó a Navalny. Rusia debería explicar cómo llegó a utilizarse un arma química en suelo ruso en vez de procesar al señor Navalny, añadió en un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores. Para el jefe de la diplomacia británica, el opositor ruso fue víctima de un crimen despreciable y su arresto al regresar de Alemania es deplorable. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la detención del opositor ruso y pidió su liberación inmediata. Estamos profundamente preocupados por la detención de Alexei Navalny y llamamos a que sea puesto en libertad inmediato y que se respeten sus derechos procesales de conformidad con el Estado de Derecho, tuiteó el ente. La oficina reiteró su llamamiento a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre su envenenamiento. Y es este el panorama que vive Europa. Para muchos analistas, de momento es incierto el futuro si tomamos en cuenta posibles alianzas económicas o incluso ya se habla de una reestructuración de la OTAN. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es el futuro de Europa en estos días de cambio? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios.